Ya está encajado, ya todo, entonces no vaya a ser quedando función, me hablen y me digan Oye, ¿ya fuiste papá? Como generalmente siempre la sacan, sí dijimos, o sea, de que la saquen y la saquen las fotos mal Hacer una exclusiva de varias cosas y te den una buena lana, sí, pero TV Notas quería pagar una miseria y les dije que no Morris me pidió que audicionara para El Rey León Para ver si hago el personaje de Scar, el tío, el malo En un par de semanas haré las audiciones y todo eso Y si llegara a quedarme, esas estrenan hasta mayo Entonces hago cuatro o cinco meses estrenos en un tren y después me voy a ensayar la otra Esa es mi manera de ser y está en mis genes, no puedo cambiarlo Pero yo no soy mi papá Soy una persona completamente diferente Con una genética completamente diferente y un ADN totalmente diferente Desde chiquito ves mis fotos y estoy así ¿Y? ¿Y eso qué? Entonces como yo soy artista tengo que hacer lo que tú me digas Y mirar como mira mi papá Soy un ser humano completamente diferente Así he visto desde que soy chiquito, no lo puedo cambiar